La diputada Denise Ortiz determina que debe aprobarse la iniciativa de realizar un reclusorio para mujeres, ya que afirma que la discriminación y maltrato son latentes, proyecto que también están trabajando en conjunto con el gobierno del estado. Tu servidora ya presentó dos iniciativas, una iniciativa en el tema de Ceresos en el tema de reclusión, una iniciativa pretende modificar tres artículos, la modificación de tres en diferentes rubros, salud, educación y trabajo. Y presenté una totalmente nueva, la verdad es que la retomo y se adecuó en el estado, esta iniciativa la retomo de Josefina Vázquez Mota que la presentó a nivel nacional, yo la estoy cabilleando en Puebla, desde inicios de la legislatura, comentando con el secretario de seguridad y con el gobernador. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.